No hay belleza comparable a la tuya, cuando te miro se ilumina el día, cuando te miro me pierdo en esa mirada tan profunda que me llega al corazón, quiero, quiero navegar en tu cuerpo, quiero sentir tus manos, poder estar contigo a cada momento, eres la persona más hermosa que he conocido jamás, dicen que la belleza no está en la mirada, está en el corazón de quien mira, pero tú eres la persona más hermosa que he visto jamás, más hermosa que las rosas en primavera, más hermosa que un atardecer en verano, más hermosa que las calles decoradas en navidad, tu belleza es incomparable, es como un tesoro guardado para quien quiera descubrirlo, tú tienes todo aquello que yo soñaba, tú tienes todo el amor que yo un día esperé, tú eres esa persona por la que escribía, por la que escribo y escribiré, tú eres esa persona a quien amo y a quien siempre amaré, por ti vida mía para ti son estas palabras y por tu belleza, la belleza de la risa, la belleza de tu caminar, la belleza de tu forma de hablar, la belleza que guardas en el corazón, ese cariño que tienes, esa forma de pensar, cariño, si el amor es vida, tú para mí eres todo, te amo, te adoro, te quiero, hoy y siempre te lo prometo. ¡Gracias!